Bueno, qué lindo ver a tanta gente conocida, amiga, que se ha ido sumando a la sesión. Les agradezco un montón, yo también estoy muy contento, bueno, de estar en esta sesión con Mariana, con Vicky, con Marina. Antes que nada, les comento que va a ser una sesión en español y en portugués, o en portuñol. Así que, bueno, la idea es hablar despacio para entendernos entre todes. Y bueno, el título de la sesión es Contenidos abiertos y medio activismo en América Latina. Estamos presentando la propuesta, la presentamos Mariana, Fossati y yo, Jorge Gemetto. Somos de un colectivo que se llama Ártica, que es un proyecto de cultura digital en el que venimos trabajando desde hace 10 años aproximadamente. Y en el que hacemos formación, investigación y activismo en temas de cultura libre y, bueno, tecnologías digitales. Sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos. Para esta sesión contamos con Marina Pita. Ella es activista e investigadora en temas de tecnologías de la información y sociedad. Es coordinadora ejecutiva de Intervoces, que es un colectivo de comunicación que trabaja para, también, desde una perspectiva de derechos humanos, del derecho a la comunicación en Brasil. Y también tenemos a Vicky Berrastro, Victoria Berrastro, que es comunicadora. Ella trabaja en comunicación organizacional, es integrante del colectivo Media Red, que ya nos va a contar cómo trabaja, cuál es la perspectiva. Y también trabaja en la organización de derechos digitales y, además, es docente en la universidad. Bien, les cuento un poco más, como en profundidad, de qué se trata la sesión, por qué la pensamos y por qué invitamos a Vicky y a Marina. La idea nuestra fue tratar de abordar un tema que consideramos con Mariana que no, que nunca, bueno, no nunca, pero que por lo general no se abordó con la suficiente profundidad en el movimiento de cultura libre, que es la articulación con colectivos de comunicación, comunicación comunitaria, alternativa, independiente, hay como distintas visiones, pero colectivos de comunicación que trabajan no desde la perspectiva de los medios hegemónicos, sino de colectivos comunitarios, desde la sociedad civil, y que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y por qué pensamos que esta articulación es natural y a la vez también es importante? Porque, bueno, porque en realidad ambos colectivos, los de cultura libre y los de comunicación popular o comunicación social, trabajamos desde esta perspectiva de derechos humanos para hacer que la comunicación esté disponible, sea democrática, tanto para la producción como para el acceso. Entonces, bueno, nos parece que está interesante hablar sobre esto, ver las distintas perspectivas, ver los distintos problemas que surgen desde los colectivos, tanto para la producción del conocimiento como, bueno, en la difusión, en el acceso, las distintas estrategias que se están llevando adelante y, bueno, dar a conocer experiencias, estrategias y también facilitar las articulaciones, los intercambios que nos conozcamos, que sepamos quiénes somos y que, bueno, podamos seguir activando juntes. Así que, bueno, antes que nada le paso la palabra a Mariana para que cuente un poco cómo se fue dando este acercamiento, cómo fuimos dando este acercamiento desde Ártica a varios colectivos de media activismo. Bueno, muchas gracias, bienvenides, gracias por estar en este panel acompañándonos a tanto a nuestras invitadas al panel como a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, un poco quiero hablar de esta articulación que con los años se ha ido dando en nuestro contexto nacional, local, entre media activismo y cultura libre, porque esto es algo que con Jorge no solo lo hemos trabajado en la teoría y en el pensamiento y desde la perspectiva de lo que debería ser o hacerse, sino también tratando de articular y de llevar a la práctica algunos proyectos. Particularmente, y quizás Vicky pueda hablar un poquito más, se ha dado una articulación muy interesante con MediaRed y otros colectivos de media activismo en el Uruguay y en conjunto hemos creado una plataforma llamada mediactivismo.uy que quizás le puedo pedir a Jorge que ponga el enlace ahí en el chat con la idea de llevar, de dar algunos pasos concretos en esta articulación. ¿Por qué? Porque veíamos, por un lado, observamos una dependencia que se va generando en los colectivos de media activismo respecto a las tecnologías corporativas, es decir, el uso de las redes, las plataformas de redes sociales o los canales de distribución como YouTube, Instagram, etcétera, el uso de herramientas como, bueno, las distintas herramientas online, gratuitas que ofrecen las grandes plataformas de internet que al mismo tiempo traen aparejados varios problemas que se ven en la práctica y que luego quizás Marina lo pueda ampliar un poco a través de la experiencia de Intervoces con YouTube específicamente, al mismo tiempo veíamos una dificultad para generar un archivo de los contenidos que es de las coberturas, de la fotografía, de los textos, de todo el material que se va produciendo a través del media activismo y de los medios independientes, porque, bueno, este contenido que se comparte sobre todo en redes sociales está expuesto a problemas como, por ejemplo, la censura, las bajas de contenidos, las bajas tanto automatizadas como orientadas, digamos, por, bueno, puede ser a través de ataques, directamente a esas narrativas y a estos discursos que además coinciden, y en esto la experiencia de Victoria y de Marina en sus colectivos coinciden en el sentido de ser contenido relacionado con derechos humanos y con temáticas que hacen a la agenda de derechos en nuestros países, que en Latinoamérica es algo muy relevante, digamos, cómo vamos narrando, cómo vamos cubriendo estas temáticas como que surgen del feminismo, de la defensa del medio ambiente, de las protestas, de la clase trabajadora, en fin, de los problemas que tienen que ver, de las personas sin techo, sin acceso a la tierra, en fin, todas estas temáticas que en Latinoamérica son muy importantes, que han emergido en enormes protestas en algunos países y que, como ustedes saben, se comparten en las redes y también en las redes sufren distintos tipos de recortes y censuras, algunas de ellas viabilizadas a través del enforcement, del copyright, de las denuncias por, bueno, infringir los derechos de propiedad intelectual de algún tercero. Además, también identificamos toda la problemática del cuidado de los datos, sobre todo los datos personales, de las personas involucradas, porque el mediactivismo tiene una parte importante de activismo, es decir, personas muchas veces voluntarias que cubren estas temáticas en situaciones que pueden llegar a ser riesgosas, cuando los contextos de nuestros países están volviendo cada vez más hostiles o riesgosos para hacer este tipo de activismo. Y además, también surge de las ganas de explorar herramientas de alternativas, de autogestión, herramientas de software libre, plataformas libres como Wikimedia Commons, como plataformas que permiten compartir bajo licencias Creative Commons, como Internet Archive, Flickr, en fin, plataformas que van un poco más allá de las redes sociales y que permiten mantener y preservar en el tiempo, y vuelvo al problema de los archivos, los contenidos que se van generando, que son contenidos que hoy son de actualidad y de la primera línea de batalla, digamos, muchas veces, pero a la larga son contenidos de memoria. Así que, bueno, también queríamos explorar herramientas que nos permitieran trabajar en este sentido. Y desde la perspectiva de la cultura libre, son cosas, son herramientas que las trabajamos desde hace muchos años y que veíamos que no necesariamente estaban siendo adoptadas, sobre todo por generaciones más jóvenes que llegan al activismo y que en Internet, como saben, las cosas también cambian muy rápido a veces. Y quizás cuando, no sé, empezamos nuestro activismo de cultura libre no existía TikTok, no sé, por decirlo de algún modo, pero para personas jóvenes, activistas muy jóvenes, es un medio muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos para que estos contenidos que se generan allí no se pierdan, no sean censurados? En fin, todos esos temas que también tienen que ver con cómo pensamos esto estratégicamente nos preocupaban y de ahí que empezamos esta colaboración bajo el paraguas de mediactivismo.uy, que hoy en día es una plataforma donde se puede publicar. Es un WordPress básicamente donde lo tenemos alojado, bueno, en un servidor propio, con la idea de que ahí se puedan mantener y cuidar esos contenidos y generar otro tipo también de narrativas estéticas, textuales y visuales, un poco diferentes a las de las redes. Y además es una plataforma de actividades, es decir, en la que nuestros movimientos convergen para realizar, por ejemplo, actividades de formación, encuentros, coberturas colaborativas. Así que, bueno, no es solo un tema de tecnología, sino también de que es un espacio de convergencia donde hacemos actividades concretas. Así que, bueno, quería compartirles un poco el contexto, porque esto también hace a por qué nos interesa este tema y que además es un tema en el que no solo pensamos, sino activamos, trabajamos y queremos seguir haciéndolo. Así que, bueno, le paso entonces la palabra a Jorge para que siga orientando el panel. Gracias, Mariana. Y, bueno, ya pasando y dándole la palabra a Vicky, un poco para que nos cuente, bueno, sobre media red. No sé, las preguntas que teníamos, bueno, es qué es media red, cómo trabajan, cómo realizan algo como súper interesante, que son las coberturas colaborativas. Bueno, que nos cuentes un poco de eso, después van a ir surgiendo más preguntas. Hola, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, buenos días, bon dia, para todos, para todas. Mi nombre es Victoria Berrastro, bueno, ya me presentaron, integro el colectivo de comunicación alternativa y feminista media red. Muchas gracias a Mariana y a Jorge por la invitación al colectivo. Si bien es a través de mi persona, nosotros como buen colectivo pequeño somos bastante asamblearias y colectivistas, entonces, por supuesto, aunque esta es una invitación al colectivo a contar lo que hacemos en un espacio tan importante como es este, es tremendo reconocimiento, así que muy agradecida desde ya por este espacio. Bueno, les comentaba que, bueno, de media red, de nosotros, de nosotras, ahí estamos, qué es lo que somos, no quiero aburrir como mucho con la presentación, les prometo que voy a ser breve, bueno, somos un colectivo de mediatistas feministas que promovemos la construcción de un activismo social, cultural y político a través de una comunicación alternativa, nacional y latinoamericana, hecha con un amor y convicción en Uruguay. Sí, estos dos como factores son como muy importantes para nosotras, ¿no? Es decir, hablar de comunicación, yo igual les confieso que estoy cada vez más en disputa con la idea de comunicación alternativa, ¿no? Es como es, digamos, es como el equivalente a mujeres sin incidencias, ¿no? Es como todos los que estamos como el resto, y que muchas veces, no sé, te ponen como en un lugar así más outsider, cuando en realidad los que se tienen que sentir en un lugar más outsider son otros. Bueno, nosotros somos un colectivo de mediatismo feminista, que construimos áreas de acción y la expresión, en las calles y en las redes, una comunicación alternativa, colaborativa y libre, como dijimos, de alcance nacional y latinoamericano, para nosotras el componente latinoamericano es fundamental, parte del blindaje mediático tiene que ver con el desconocimiento de nuestra propia agenda latinoamericana. Nosotros somos 11 personas, ahora somos un poco más, estamos creciendo, somos unas 13 personas, somos entre nosotras mujeres afro, indígenas, lesbianas y diversas, entendemos el activismo feminista y la comunicación como bienes comunes, como derechos humanos fundamentales, los entendemos como parte constitutiva de la vida, de las personas, de los sujetos sociales, y también del cambio de disputa sociopolítica, económica y cultural. Al mismo tiempo, nosotros nos organizamos en forma horizontal, buscando consensos para lograr nuestros objetivos, y hacemos hincapié en los puntos de vista de saberes individuales y compartidos. Todos los contenidos de la cultura libre, como bien común de las personas y de los pueblos, toda creación es de autoridad colectiva bajo el sello de media red hasta ahora, porque ahora voy a contarles otra cosa que pasó recientemente. Organizamos los espacios de participación y toma de decisiones a través de mandos de participación, acuerdos consensuados y respetados por todos y todas. Y una de las cosas que quería comentar, que fue parte de lo que nos comentaron de nuestros ejes de trabajo, es la cobertura colaborativa, que es la apropiación tecnológica promoviendo el trabajo colectivo, reivindicando la libertad del conocimiento y desmitificando la tecnología. ¿Cuál es un poco el objetivo de una cobertura colaborativa? En general lo que se hace es, nosotros hacemos una convocatoria abierta a personas a que se inscriban, a participar, en general, en determinada consigna. Ahora tengo un video para compartirles respecto a la marcha de la diversidad, que es como la versión uruguaya de la marcha del orgullo. La apropiación, bueno, reivindicando la libertad del conocimiento y desmitificando la tecnología, ¿no? Hacemos, digamos, convocatorias a colaborar, muchas veces dirigidas a fotógrafas, diseñadoras gráficas, y bueno, y parte de lo que yo considero que es fundamental en nuestro ser es, y ahora paro de compartir, parte de lo que considero como fundamental en nuestro intercambio es, justamente, primero, es como la visión política respecto a la cultura libre, que Mariana y Jorge han tan pacientemente evangelizado en nuestro entorno activista. Y eso es súper importante reconocérselos. Porque aparte, ya hace, ya hace muchos años nos conocemos, desde que somos como, este, o sea, somos jóvenes, pero lo que pasa es que arrancamos muy de niños en el activismo, pero nada, realmente, como en particular a mi persona, me hicieron como una cooptación total. Le comentaba eso, este, que es un tema como las nuevas generaciones, también, las generaciones más jóvenes de activista, yo estoy entre los 30s, pero las generaciones más jóvenes de activistas, con, digamos, todas las culturas de, digamos, de influencers, atentan bastante contra lo que es la cultura libre, no solo como a través de las plataformas restrictivas, sino a lo que es a través de la promoción, de, digamos, de la individualidad, o del éxito individual, ¿no? Eso es un poco como la de siempre, también. Lo que cambiamos recientemente, a partir de un pedido, digamos, de las personas más jóvenes, digamos, del colectivo, es, va a haber atribución a la persona, además del colectivo, a la persona en el momento que lo desee, sea en textos, sea en fotografía, o sea, además de estar, este, de usar las licencias libres, registradas bajo el sello de Creative Commons, digamos, la idea es que también, ahora puedan, lo traigo un poco, porque es una emergente, que me parece que es, y que Mariana lo tiró por ahí, que es importante como poder abordar, también, ¿no? Y, digamos, y no caer como en la simplicidad de, ah, porque son más egoicos, o el individualismo, como no quiero ser una vieja tan joven, o una joven tan vieja, sino, bueno, nada, en tratar de intentar la demanda, y cuál es el tipo de reconocimiento, digamos, que se puede hacer a las personas, atribuyendo, más allá de tener una firma colectiva, que también para nosotras es una decisión política, ¿no? La cobertura colaborativa, bueno, es una tecnología que nosotros aprendimos fundamentalmente de los encuentros facción de la red latinoamericana de mediactivismo, por el 2015, nosotros como colectivo nos constituimos en 2017, estamos en nuestro mes aniversario, así que vamos a cumplir nuestros primeros cuatro años, juntos y juntas. Este año comenzamos los trámites para hacer una cooperativa de vivienda, una cooperativa de vivienda no, yo estoy en una cooperativa de vivienda también, una cooperativa de trabajo. ¿Por qué? Porque, este, porque, nada, justamente parte es buscar la sustentabilidad del proyecto, ¿no? Y en eso no queríamos replicar un modelo de asociación civil o de ONGística, ¿no? Del cual también muchas venimos, sino también lo que queremos es poner en eje, digamos, la colaboración, el trabajo y la sustentabilidad de la vida. Que yo creo que es lo que está atrás de, digamos, de parte de las preguntas que nos enviaron, ¿no? Hay como un tema, digamos, por ejemplo, de los muros de pago, que en realidad es como una respuesta a no saber o a cómo generar buenos planes de sustentabilidad, porque realmente es difícil y muchas veces, digamos, puede llegar a ser desmotivante, ¿no? Pero realmente nos desafía a nosotras a pensar distintos esquemas de sustentabilidad que no sean los tradicionales. A mí yo lo comprendo, pero no lo comparto, digamos, ¿no? Creo que, o sea, como que comprendo el porqué, tiene sentido para mí, pero por distintas razones tampoco lo comparto, ni lo compartimos, ¿no? Porque en realidad, si no, digamos, das todo ese campo que hablamos de la disputa narrativa, queda muy reducido a, digamos, queda como súper reducido de vuelta a las propias voces que tienen capacidad de reproducir esos discursos que en general son los más tradicionales, ¿no? Y también eso, ¿no? En parte de nuestra consigna es eso, nuevas narrativas con amor y convicción para la realidad que queremos construir, ¿no? Para el mundo que queremos construir. O sea, no solo se trata como de algo reactivo, sino también creativo, de poder, digamos, a través de la comunicación y de nuestra creatividad, poner imaginarios de mundos que son posibles, ¿no? Y en realidad eso es como fundamental y el fenómeno de la oleada feminista internacional también está sumamente vinculado a internet. Este, a, digamos, tanto el tejido de redes feministas como, este, digamos, el ver que hay otras mujeres en la misma que yo, ¿no? Otras mujeres, otras disidencias, otras personas, otras sensibilidades, otras corporalidades. Entonces, bueno, nada, eso me parece como también importante, este, como poner, a, como ponerlo como sobre la mesa. Disculpen si estuve como medio confusa, pero se me dispararon como varias ideas que quería, este, compartir con ustedes. Y, bueno, nada, por ahora voy a hacer que role la palabra. Bueno, gracias, Vicky. Sí, me parece que fuiste abordando varias de las preguntas que teníamos para hacerte en relación a, bueno, por qué la publicación de contenidos con licencias libres, a, bueno, a la relación con el movimiento de cultura libre, en el cual, bueno, también es una relación personal entre nosotros, pero, bueno, también, no solo personal, sino también de nuestros colectivos, ¿no? Y de articulaciones que se han ido, de hecho, cada vez más, más grandes. Quizá le podamos pasar la palabra ahora a Marina, para que nos cuente sobre Intervoces, sobre su experiencia promoviendo el derecho a la comunicación en ese colectivo, y, bueno, también sobre un tema que nos pareció como súper interesante, que tuvo que ver con las dificultades que tuvieron en un momento, hace poco, dos años, hace unos, dos años, con las plataformas, en particular con YouTube, y cómo desde el movimiento, bueno, abordaron esta cuestión. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos, agradezco en el nombre de Intervoce del proyecto Remix, de cual hacemos parte, después hablo un poco de eso. Quiero decirles que la invitación me dio muchas ideas nuevas, entonces desde ya quiero decir que pienso que podemos seguir en esta discusión que es muy interesante y está muy involucrada en los temas que Intervoces trata. Bueno, Intervoces es un colectivo, reúne activistas por la democratización de la comunicación, tenemos 18 años de trabajo, y entonces trabajamos mucho con políticas de radiodifusión, de telecomunicaciones, antes de empezar más fuerte en el campo de derechos digitales e internet, somos asociados, ¿no? Y entonces muchos, la mayoría de nosotros somos casi 100 personas, son voluntarios, trabajamos de forma descentralizada, muy horizontal, así cuando en la medida que es posible, ¿no? No es algo fácil, es una experiencia de casi 20 años trabajando de esta forma, que es un colectivo, pero también una organización no gubernamental, tiene un carácter mixto, ¿no? Y entonces que importante que lo que pasó con Intervoces fue que hace un par de años habíamos firmado un proyecto con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de Brasil cuando aún existía esa cosa, ¿no? para hacer una discusión a partir de videos acerca de la representación de grupos históricamente oprimidos en la televisión. Y qué pasó que hicimos un par de videos entonces acerca de cómo es la representación de la mujer en la media, en los medios, perdón, y después de las personas mayores y así seguimos haciendo algunos videos y también porque en una telenovela de Brasil se no sé por qué luego se ponió a discutir regulación de la media, de los medios y sin explicar nada, como haciendo comparaciones como si fuera censura, entonces lo que hicimos fue usar pequeños estratos de los programas de todo y hacer una crítica, entonces nos parece que es un uso legítimo, ¿no? Pequeños estratos para fines de críticas y lo que pasó es que los detentores de los derechos, ¿no? De las obras que usamos pedimos a YouTube que sacase los videos y YouTube entonces lo sacó, recorrimos, enviamos, pedimos una notificación extrajudicial y mismo así nuestros videos aún están fuera porque y entonces decidimos que era un tema muy importante y que íbamos a justicia de Brasil a pedir que se responsabilice YouTube por una opción que es nuestra liberdad de expresión en un caso de uso legítimo y hasta ahora estamos ganando y claro van a ser muchos más años creo para que finalmente se tenga una decisión que no se pueda recorrer pero incluso cuando las personas me parece que estamos haciendo un favor a YouTube incluso porque para ello si se construye una jurisdicción de que se puede usar pequeños pequeños trechos no sé cómo se dice en español perdón fragmentos sí pero se entiende gracias ok si entonces si decide que es posible usar pequeños fragmentos entonces más contenido se puede quedar en la plataforma entonces aunque estemos en la justicia peleando con YouTube creemos que para ello y pedimos casi nada no es una disputa por plata no entonces nos parece muy importante porque entonces lo que identificamos es que los mecanismos automatizados en las plataformas digitales están muy desarrollados para protección de los derechos de autor pero no están desarrollados para garantizar que los usos libres sean respetados y ya hubo decisiones en Brasil incluso en caso de parodias dicen portugués no parodias entiende ok bueno y la justicia entendió que YouTube tenía que desarcir un usuario que había hecho una parodia y subido se bajó entonces creemos que ese es un proceso importante y entonces hacemos una discusión que nos nos llamó a ver este problema también con pequeños medios que tienen sus videos sacados y estamos trabajando por ejemplo con un medio de periodismo alternativo que se llama Ponchi que trabaja con temas de seguridad pública no sé si se dice así y que también ha tenido muchos problemas con las plataformas digitales no solo con copyright pero también con otras temáticas y bueno paro por aquí bueno la buena noticia es que están ganando sí y y bueno la pregunta que tengo es si los contenidos o sea si la decisión judicial implicó la subida de los contenidos nuevamente o no no entonces una parte de una de las empresas de radiodifusión liberó el youtube para para volver el video entonces hubo un reconocimiento del titular del derecho que era un uso legítimo y pero los otros no entonces eso nos ayudó bien no porque una parte de ellos bueno de verdad que no estaba cierto que pedíamos la bajada del contenido y para decirles que por ahora estamos ganando pero la cosa ahora va al tribunal superior y vamos necesitarles ayuda incluso si organizaciones que son especializadas en el tema quieren hacer aporte de todo por favor nos busquen estamos en diálogo con organizaciones para entonces que se haga un debate público que es nuestro objetivo no es por nosotros pero más para hacer este debate si está muy bueno lo que decís porque seguramente desde los bueno desde lo más cercano a mí que son los capítulos latinoamericanos de Creative Commons seguramente eso es algo que en lo que podemos aportar e incluso también se me ocurre que bueno que Vicky está en contacto también con otros colectivos de comunicación que también pueden llegar a aportar de una perspectiva de la comunicación bueno ahora también quería preguntarte acerca de de uno de los proyectos en los que están trabajando que es el proyecto Remix que vos mencionaste así fugazmente para que nos cuentes porque ese es un proyecto esto fue algo que les pasó a ustedes y que se vieron obligadas a bueno a responder ante un intento de censura pero también están haciendo acciones que tienen que ver con la promoción de cambios en la ley de derecho autoral con un proyecto que se llama Remix y bueno que nos cuentes un poco de qué se trata el proyecto y también cómo puede ayudar a medios independientes para en este tipo de temas por ejemplo vos mencionaste cuestiones de parodia de crítica etcétera contanos un poco acerca de esto entonces porque Intervasa trabaja mucho en el Congreso Nacional y vimos que los temas de derecho de autor muchas veces no tenían cuando estaba en debate en debate público no había representantes de sociedad civil para presentar su posición y fuimos atrás de las organizaciones que son más más especialistas en eso y entonces pasamos a dialogar más con Internet Lab y una organización que es nueva que es la asociación de Instituto Brasileiro de Derecho de Autor que creó Alan Rocha un experto en esta temática entonces nos juntamos para movilizar la comunidad afectada por la regulación obsoleta de los derechos de autor en Brasil con el fin de concertar sobre el impacto de la legislación en el acceso al conocimiento en un país claro de flagrante desigualdad y creciente pobreza infelizmente y la necesidad de una acción conjunta para garantizar incluso los derechos de los artistas frente a los grandes usuarios entonces estamos tentando que los artistas y los productores los creadores estén con nosotros cuando vamos a discutir la regulación que no estén con los grandes usuarios que muchas veces no garanticen sus derechos y tampoco el derecho de acceso entonces estamos trabajando en el Congreso Nacional para realizar la ley de derechos de autor aunque en este contexto que estamos viviendo inversión que es muy difícil y estamos trabajando más en la reducción de daño y que en los avances normativos pero creo que preparamos una articulación para cuando tenemos un escenario mejor y cuanto a los periodistas estamos trabajando para formación y diálogo con grupos como yo decía en este proyecto y creo que estamos preparando también para trabajar con periodistas no solo con medios alternativos pero también con periodistas incluso porque en este tema en este momento vemos la discusión cambiando para cómo las plataformas pagan el periodismo o no y es una discusión entre empresas y queremos discutir con los periodistas qué tal el derecho de autores y que pueden ganar con legislaciones como link text por ejemplo entonces estamos preparando para entrar en contacto con el grupo y hacer movilizaciones de justicia formación y todo y claro estamos muy preocupados porque algunas de las opciones de las plataformas para disminuir la tensión con los productores de contenido ha sido privilegiar a algunos de esos y claro son los grandes entonces creemos que este es un momento importante de discutir con los medios alternativos e incluso pensar cómo apoyarlos en este momento para que no estén como no sean convencidos de propuestas regulatoras que al fin y al cabo no 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 lo va a ayudar que parece que sí pero que no que sabemos que no entonces creo que este es un momento muy importante para ese movimiento Es súper interesante lo que estás diciendo y también abre como distintas cuestiones que no habíamos pensado al organizar la charla pero por ejemplo cuál es la relación o qué vínculos se pueden establecer con periodistas periodistas que pueden llegar a trabajar también en medios como hegemónicos pero no es lo mismo ir a hablar con el medio que hablar o sea que tratar de generar lazos con los trabajadores de la comunicación estoy viendo que en el chat están empezando a aparecer preguntas súper interesantes pero bueno ahora quizás le paso la palabra a Mariana que había preparado algunas preguntitas para ustedes y después abordamos las preguntas del chat bien bueno tengo como un par tengo un par de preguntas para ustedes que no sé las voy a se las voy a formular juntas a las dos preguntas que teníamos pensadas así quizás nos da tiempo para las preguntas del chat entonces hacemos una primera ronda con las nuestras y luego con las del chat bueno las preguntas son qué opinan del creciente cierre al acceso a la información a través de muros de pago o paywalls y bueno del control que ejercen las plataformas sobre los contenidos plataformas de internet si piensan bueno cuáles serían las posibles estrategias para contrarrestar este acercamiento a través de muros de pago y qué oportunidades de articulación ven entre los medios independientes alternativos media activistas con el movimiento de cultura libre acciones conjuntas intercambios de contenido bueno distintas posibilidades que encuentran pertinentes en este contexto adelante Vicky no primero como para cerrar un poco lo de la cobertura colaborativa que me quedó medio colgada bueno eso como es cada vez más utilizado en muchos colectivos nosotros nos inspiramos mucho en media ninja a partir de ahí es que nosotras obtuvimos como las tecnologías sociales para poder desarrollar y comprender cómo es el trabajo escalonado en una cobertura que va desde la producción previa el armado de bases la convocatoria la definición de tareas el momento el momento de la cobertura y la postproducción y en eso también hay distintos roles gente que escribe gente que filma gente que produce gente que coordina entonces en ese sentido también estaba como el debate de la autoría digamos si vos das crédito a la persona de fotografía cuál es el incentivo para el resto de las personas que hacen otras cosas y también entender que en ese proceso digamos todas las colaboraciones son como importantes a mí una vez me pasó que una compañera de trabajo hace unos años me preguntó si me dice qué buenas que están las coberturas de media red ¿las hacés vos sola? y yo le dije no o sea en realidad en una cobertura del 8M somos 25 personas y yo les quería mostrar una foto de la última cobertura y estos fuimos los que quedamos ¿no? o sea del 8 de marzo de 2019 que fue como así la última como de no la última porque también la de 2020 fue grande pero también a veces los comunicadores somos medio así que justamente somos como muchísimas personas y en ese sentido haciendo como las colaboraciones con el movimiento de la cultura digamos todas las lecciones yo les pasé nuestro nuestro flicker está brevemente si esto vamos a ver ¿estás queriendo compartir el link al flicker? Yo lo tengo. No, no, les quiero decir, porque quería comentar una cosa, acá en nuestro Flickr nosotros uno de los que tenemos es justamente una de las tareas que no son para nada incentivadas es el tema del archivo y el repositorio. Y parte del tema es disponibilizar contenidos, ¿sí? Y para que no tengan fin comercial. En la medida en que nosotros sí subimos, pero no tenemos un buen archivo de repositorio para que se pueda reutilizar, hay un proceso de la cadena que ya está abriendo. ¿Y por qué quise compartir el Flickr? Porque una de las, digamos, de las alianzas de vivo con Creative Commons, con Wikimedia, es que, digamos, los momentos en el 8 de marzo en Uruguay, o en algunas ocasiones, además de las miles de actividades que organizamos, el punto de editadona, los encuentros, 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 los encuentros. Es algo, porque son de esas tareas que, digamos, son privadas, o sea que son, muchas veces, digamos, la persona que se compromete en esa... Tanto disponibilizar en el Flickr, que tenemos las metas, digamos, con... ...es parte de nuestras... ...es parte de nuestras... ...muchas veces queda trunco, por eso... Yo creo que ahí hay un proceso... ...en nuestra fantasía siempre... ...de archivología o de biblioteca... ...de colaborar en toda esa... ...porque después... ...perdemos las cosas... ...quisimos presentarnos a una muestra fotográfica, que teníamos que hacer una preselección... ...fue todo un tema como... ...de materiales... ...que fue difícil... ...o sea, esta parte es un tema de interés organizacional... ...cosa que arranqué por lo operativo, pero me mostraría... ...y a mí, lo que me parece como fundamental... Vicky, disculpa que te interrumpa, no sé si el resto de las compañeras está escuchando un poco entrecortado a Vicky... ...quizás podemos nosotros apagar las cámaras para ver si mejora un poco la... No... Bueno, no, yo apago las cámaras, si no... Dale, dale... ¿Yo apago la cámara? Dale, a ver si... No, lo que quería decir era básicamente eso... ...que también todo lo que es la visión política es muy importante... ...digamos, todo lo que nos traen respecto como al acceso al conocimiento... ...a lo que es, digamos, la comunicación como derecho, la cultura como derecho... ...digamos, toda la visión política que ya tienen muy adelantada... ...creo que para las personas que hacemos comunicación es fundamental... ...yo diría por ahí que son como de los grandes aportes... ...además de toda la colaboración conjunta que hacemos en forma permanente. Ahí me quedo. Genial. Genial, Vicky, sí. Más allá de los cortecitos que hubo, me parece que sí que es súper importante... ...esto que comentaste sobre el archivo de los movimientos... ...sobre pensar desde el momento en que producimos cómo ese archivo va a ser parte de la memoria... ...y es una memoria que va a entrar en disputa con la memoria hegemónica... ...entonces queremos que esté, queremos que haya acceso por eso... ...para disputar esa memoria de los movimientos y de las luchas. ...así que... ...bueno, ese era mi comentario, pero le puse la palabra a María. Bueno, acerca de los muros de pago... ...entendemos que hay una parte de una relación a un contexto de crisis de sustentabilidad de los medios... ...de los medios tradicionales, ¿no? ...que son grandes y relacionados con radiodifusión y con las oligarquías... ...no sé si dice así ni es peor, perdón... ...y... ...pero también tenemos que pensar cómo vamos a apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente... ...porque no, aunque las personas como sean voluntarias... ...hay costos, ¿no?, de infraestructura... ...que sea de un servidor... ...de conexión de equipo para la cobertura en tiempo real... ...en las calles, en las manifestaciones y todo... ...entonces yo pensé, de verdad que... ...fue muy interesante la pregunta, Mariana, porque me quedé pensando... ...qué más podemos hacer, ¿no? ...y una cosa que pensé es que... ...tenemos que juntar la gente y crear estructuras... ...la infraestructura puede ser conjunta, ¿no? ...entonces, cuando pensamos que... ...Milla Ninja en Brasil, ¿no? ...y quizás Victoria puede apuntarnos a otros grupos... ...en Brasil hay muchos otros de comunicación comunista de todos... ...podemos ofrecer infraestructura, ¿no?, un servidor... ...y que eso sea pago por un conjunto de actores... ...incluso los que creen en el acceso abierto al conocimiento... ...en la cultura del libre... ...entonces podemos crear una estructura... ...y yo pensé, si es un medio independiente... ...y ofrece acceso libre a los contenidos... ...podemos ofrecer un celo... ...y que... ...mira, acceso libre a todos... ...eso, creamos un fondo... ...desde las organizaciones de acceso libre... ...desde discusiones de democratización de la comunicación... ...y podemos discutir aportes, ¿no?, para que la sustentabilidad... ...no sea algo tan crítico como es hoy... ...y eso va a pasar... ...es mucho más difícil, por ejemplo... ...cuando Google decide que ahora tienes que tener un sitio... ...de no sé qué forma... ...o que sea accesible en el móvil... ...o que tenga... ...no sé qué actualización de seguridad... ...y tienen que cambiar los sitios, ¿no? ...las cosas todas... ...los equipos, incluso... ...ahora viene el 5G, que sea... ...y tienen que... ...tal vez cambiar los equipos también... ...y pagar la venda... ...entonces... ...yo pensé mucho en eso... ...a partir de la provocación de vosotros... ...y... ...me quedé con muchas ganas de hacerlo... ...así que... ...como dijo... ...creo que podemos seguir en este debate... ...creo que podemos hacerlo en Brasil... ...y volver a vosotros... ...me parece muy interesante que... ...que... ...posamos... ...desarrollar propuestas en este sentido... ...y... ...que es muy, muy relevante... ...especialmente para que... ...creo que los medios no pueden ser cooptados... ...por un discurso que... ...LinkTax va a ser... ...bueno para ellos... ...eso me preocupa muchísimo... ...en el debate legislativo, ¿no? ...eso... ...y... ...me quedo por aquí... ...espero que... ...que... ...pueda entenderme con el... ...mi... ...portuñol... ...sí, sí... ...se entendió súper bien... ...y lo que... ...estabas diciendo... ...sobre... ...sobre infraestructura... ...me vas a acordar que... ...bueno que... ...que en realidad... ...hay experiencias... ...eh... ...quizás... ...tenemos que... ...eh... ...eh... ...bueno... ...este tipo de... ...de conversaciones son buenas... ...porque nos permiten eso... ...por ejemplo... ...eh... ...un... ...colectivo con el que trabajamos... ...junto con Mariana... ...que... ...pero que sobre todo tiene foco en Centroamérica... ...se llama Código Sur... ...eh... ...que bueno que justamente está en este trabajo... ...con medios de comunicación comunitarios... ...eh... 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 Y Jorge, una cosa más, que creo que necesitamos hacer la formación de gente, porque ni siempre, derecho de autor, acceso libre, creativo común, ni siempre es algo que las personas conocen. Los movimientos sociales, incluso, entonces, es importante que hablemos acerca de eso, que ofrecemos la perspectiva de acceso libre, creo que eso no está dado. No está, como no podemos decir que ya fue hecho en Brasil, porque yo conozco un poco más aquí, y creo que es una tarea para nosotros. Totalmente, totalmente. El tema de la formación es fundamental. Bueno, ya estamos entrando en los últimos minutos. Si quieren, pasamos a charlar con las personas que fueron dejando comentarios. Voy a ir leyendo algunos de ellos. Bueno, empiezo como desde los primeros hasta los últimos. Patricia, hace un rato comentaba que en las organizaciones es importante conversar y definir en qué momentos, bueno, los contenidos salen con autorías individuales y cuándo con autoría colectiva. Esto en relación a lo que decía Vicky, a ella le parece que es una discusión importante, que involucra también aspectos filosóficos de la organización y que, bueno, que es bueno charlarlos para evitar desencuentros. También Patricia, comentaba un poquito después, lo importante, ya en relación a lo que comentaba Marina, lo importante que es contar con excepciones al derecho de autor, como parodia, copia parcial, inclusión incidental, y una herramienta como el marco civil de internet, que permite hacer valer estas excepciones. Comento acá que Patricia es de Uruguay y que comenta esto porque en la ley uruguaya no hay excepción de parodia, ni de copia parcial, ni de cita audiovisual, por lo cual probablemente un caso como el que ustedes iniciaron contra YouTube en Uruguay lo perderíamos. Por eso también estamos en campaña para la reforma al derecho a autor. Pero bueno, sabemos que en Brasil igual la ley tiene muchos problemas. Después, yo voy leyendo todo para que después ustedes comenten, así hacemos quizás más rápido. De todas maneras, si me interrumpen, si tienen algo ahí que les resuena, me interrumpen. Molly comenta que el grupo de trabajo sobre Platform Liability de la plataforma, la red de Creative Commons tiene distintas plataformas temáticas de trabajo, una de ellas es la de Reforma del Copyright. Bueno, este grupo de trabajo dice que está buscando ejemplos de errores en los filtros de las plataformas porque están haciendo un informe. André Wang, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero es el experto en la región de América Latina. Es de Brasil, ¿no, André? También Molly dice, bueno, comparte el documento este en el que están trabajando. Así que probablemente esto sea como súper interesante para incluir el caso de Intervoces. Después Virginia comenta, le comenta a Marina, dice, En su momento la Dirección de Derecho Autor abrió una consulta pública sobre la implementación del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado para el acceso a obras autorales por parte de personas con discapacidad. Son excepciones al derecho de autor para que se puedan hacer copias y difusión para que puedan acceder a las personas con discapacidad visual, pero también con otras. Sigue Virginia dice, se consultó la posibilidad de implementar la revisión obligatoria de disponibilidad comercial. Muchas organizaciones opusimos, CC, IFLA, EIFL, Observatorio del Tratado de Marrakech, etc. Logramos una reunión con Glaucia y su equipo en ese momento y nos contaron que en Brasil hay una ley de edición accesible que obliga a editores a disponer formatos accesibles comercializables y por eso el sector reclama la revisión de disponibilidad comercial en Marrakech. Un dilema ético porque los editores reclaman con una ley que no cumple. ¿Tienen algún tipo de participación sobre este tema? ¿Saben si hay algún avance? Esta es una pregunta más puntual para Marina. Estoy viendo si... Ah, bueno, Marina ya contestó. Acá estaba viendo ya tu respuesta. Perdón. Estaba leyendo en orden. Bien. Ahí pueden leer en el chat la respuesta de Marina. Bueno, no sé si tienen algo para comentar en relación a lo que ya estuve leyendo. Si les surge algo. Vicky, de nuevo. Hagamos de nuevo lo de las camaritas. Pau, lo que me parece de la accesibilidad fue lo que puse en el chat, que también implica así como el archivo, una decisión política de inversión de tiempo y de recursos, que digamos, no siempre se jerarquiza como se debería. Y que eso también es un tema para prestarle atención y para empezar a jerarquizar, porque es un movimiento que solo no se va a dar. Entonces, también implica como una visión de planificación estratégica, también incorporar a las propias personas en distintas situaciones de discapacidad para poder producirlo. Yo creo que es un pendiente para nosotros. Genial. No, gracias Vicky. Estoy viendo si hay otras preguntas. Ahí hubo conversación, súper interesante, pero no sé. También, claro, Vicky comentó algunas cosas, Marina. Creo que no hay más preguntas. Si llega a haber alguna pregunta de último momento, escríbanla ya, porque si no, ya estaríamos, ya casi por cerrar. No sé, Mariana, si vos tenés alguna otra pregunta para las compañeras. No, no, creo que hemos hablado de bastantes temas, incluso surgieron otros temas, bueno, como los temas de la accesibilidad, los temas de las excepciones. Creo que podríamos seguir hablando, que son temas que en toda la CC Summit se van a seguir hablando. Así que yo diría que por ahí podríamos ir cerrando el panel, porque va a haber un montón de oportunidades para seguir conversando. Esta ha sido muy interesante, particularmente porque lo pudimos hacer en español. Así que en español, portuñol y con participación de muchas personas de la región, otras fuera de la región que entienden español. Y les agradecemos la paciencia, si quizás hemos hablado un poco rápido en algún momento. Y bueno, agradecerles que se hayan animado a participar en este panel y haberlo logrado, habernos juntado, porque realmente es de esas charlas fermentales que no sé si en una Summit presencial lo hubiéramos podido hacer. No siempre tenemos oportunidades de hacer estas reflexiones en nuestros propios colectivos y de que distintas personas con las que estamos conectadas se junten, desde Patricia y Victoria hasta Virginia, Marina, en fin. Por nombre de algunas de las personas que intervinieron en el chat. Así que bueno, les agradecemos un montón y a todas las personas que han participado. Sí, les animamos a seguir a MediaRed, a Intervoces, al Proyecto Remix, a seguirlos, a entrar en contacto con ellas quienes estén interesadas. Y bueno, gracias Vicky y Marina por sumarse a esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.